Hola amigos, soy Agustín Jiménez y quería comentaros que el día 24 de marzo estaría allí en Talavera de la Reina, en el Centro Comercial Los Alfares, a partir de las 8, el día 24 de marzo, haciendo monólogo y haciendo mucho humor, mucha risa, mucho entretenimiento, por favor, el día 24 de marzo en Los Alfares de Talavera de la Reina, no os perdáis a las 8, joder, me acabo de marear, me estoy mareando, voy a apotar, espérate, espérate.